Bienvenidos a Misión Posible nuevamente, llegando a sus hogares, a sus pantallas, llevándoles la inspiración, el amor, todo el talento y entrega de nuestros emprendedores antioqueños y por supuesto también de todo Colombia, porque estas pantallas, las pantallas de Telemedellín, aquí nos vemos todos. Vamos a comenzar con nuestra primera invitada, ella es Fabiana, pero Fabiana, antes de darte el paso para que nos cuentes de qué se trata el emprendimiento, quiero saludar a la madrina el día de hoy. Luisa, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias, buenos días para todos y muchas gracias por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa tan linda de apoyar, transmitiendo este mensaje de estos nuevos emprendedores, que son los que ayudan a que crezca el país y la economía del país. Felicitaciones. Gracias a ustedes por estar aquí, por querer compartir todo ese conocimiento con nuestros emprendedores, así que ahora sí Fabiana, ¿de qué se trata este emprendimiento? Bueno, este se trata de unos helados en bolis, nosotros le pusimos el término de icy, se llama sabor a icy porque es como algo helado, o sea, literal, no un helado, sino algo que está frozen, algo que está helado, congelado, entonces ese es el término de icy, ¿sí? Es una mezcla gourmet, no hicimos como las mezclas como de jugo solamente, sino algo más gourmet, estamos asesorados con un gelatero súper importante que vive en Estados Unidos y que nos ha hecho el acompañamiento en toda esta creación. Aclaremos un poquito de qué es ese término de gelatero, ¿qué es? Porque yo creo que para mí es muy nuevo y posiblemente para muchos en su casa también. Sí, claro, el gelatero es la persona que hace el gelato o hace el helado, o sea, el heladero, pero es la persona que lo hace, que hace la fórmula, porque pues hacer un helado tampoco es que es tan sencillo como uno cree, eso tiene como su física química todo atrás y él es la persona como que el chef del helado, digamos así. Él nos está haciendo el acompañamiento para crear sabor a ese. Bueno, Luis, ahorita detrás de cámaras estábamos hablando de la importancia de saber escoger los nombres de la marca, que podamos llegar a cualquier rincón del mundo con una marca y que podamos internacionalizarla. Cuando hablamos, digamos, de macroeconomías, decimos que hay muchísimos términos y que hay muchos factores que pueden ponernos en riesgo, que pueden poner en riesgo nuestros emprendimientos. Entonces, quiero que estudiemos un poquito como del nombre que ellos tienen y esos tips que nos puedes dar para todos los emprendedores acerca de la imagen de los productos de nuestras empresas o emprendimientos. No, pues en primer lugar, asesorarse muy bien, tener muy claro qué es lo que quieres transmitir de cara a tus clientes, de cara al segmento al cual le quieres llegar y asesorarte muy bien del entorno y del contexto en el que estás. Desde la parte normativa y legal y desde la parte también publicitaria y comunicacional, que no vayas de pronto a agredir con el nombre o a incurrir en riesgos que trasgredan de pronto el sentir o el pensar de tu público, porque eso en última instancia te puede contravenirse. Claro, porque como hablábamos ahora, pues en un país una palabra puede significar algo respetuoso, mientras que en otro puede que no. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que genere recordación, un nombre que genere recordación. Quiero aprovechar y preguntarte, ¿Sabor a Aisy ya está de pronto registrado? Mira, Sabor a Aisy realmente nace en cuarentena. O sea, Sabor a Aisy, voy a contar un poquito de la historia rapidito. Es una mezcla de dos culturas. Yo soy venezolana, tengo cuatro años viviendo acá. Mi esposo es paisa y entre los dos, nosotros tenemos una familia, nos llamamos Lucha Mi Paisa y por eso digamos que unimos las dos culturas para crear esto. O sea, lo rico del boli y lo rico de cómo lo comemos en Venezuela y buscamos como que ponerlo más gourmet, más plate, como dicen acá, para que sea como un momento especial de compartir en todos los momentos. Entonces, nada, o sea, es... Nace en medio de eso. Nace en medio de la cuarentena, en querer hacer algo como chévere, Sabor a Aisy ya yo tenía ese nombre porque cuando, antes de emigrar, yo tenía pensado abrir un café en Venezuela y ese era el nombre. Sale el proceso de inmigración, me vengo para acá y en cuarentena yo dije, wow, como que llegó el momento de Sabor a Aisy. Entonces, lo acondicionamos más para este estilo. Es importante que muchos emprendedores, pues claro, por supuesto, estamos comenzando, no hemos registrado a nuestras marcas, pero que por lo menos nos tomemos ese trabajo de verificar si el nombre está disponible. Porque crecemos, crecemos, ya tenemos mucha demanda y nos vemos con la exigencia de registrar nuestra marca y llegamos y decimos, la marca ya existe. Entonces, es cambiar toda la imagen y es volver a empezar. Hablemos de qué sabores tenemos aquí. Ok, nosotros manejamos dos líneas, líneas lácteos y líneas agua, por ahora. Aquí tenemos ubaliche en la línea de agua, tenemos mango, mango biche, tenemos mango fresa, michelada, que ese le llamamos el boli rumbero, porque se puede meter, pues para compartir con los amigos. Y tenemos ron con pasas, tenemos coco. Son estos. Son esos. Fruit punch, chocolate, Oreo. Y allá tenemos uno en particular, el moradito, que es el batibati. Es un sabor venezolano, de un helado venezolano. Y ha gustado muchísimo. O sea, ese batibati ha hecho clic con mucha gente. Bueno, ya vemos aquí como la combinación de estas dos culturas. Hace que nazca este producto y vemos dos presentaciones, hablemos de los precios, aquello como... Bueno, la presentación grande, que es la de seis onzas, cuesta dos mil setecientos cada uno. Este. La presentación grande de seis onzas. Las pequeñas son de tres onzas y eso sí lo vendemos más como pack, para que uno lo tenga en el congelador o para cumpleaños de los niñitos. O tengo un evento y quiero hacer como una presentación y regalarle algo a mis invitados, se puede regalar eso. Participamos en Baby Shower y también nos compraron como los packs. Y es chévere pues para tenerlo en el congelador, es súper práctico. Aquí viene el momento que tanto nos gusta y el más esperado. Sí. Y es, ¿qué le vamos a dar a nuestros televidentes? Bueno, le vamos a regalar un pack de degustación mixto de diez sabores, que lo puedes coger, puede ser de lácteo o puede ser de agua. La primera persona que suba una foto viendo Misión Posible, porque hace parte de esta familia, porque se siente que es una Misión Posible, está comprometido con la reactivación económica de nuestra ciudad, pues nos etiqueta a arroba. saboraice.co Y arroba.telemedellín Y les vamos a poder llevar este premio a su casa para que te leiten ese bolis del cual nosotros disfrutábamos en el colegio. Hablábamos con Lisa ahorita, recordar esas épocas de colegio. Volver a ir largo. Y pues con estos días de sol que hacen en Medellín, delicioso. Sí, 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 total. Bueno, Fabiana, muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Recordemos las redes sociales, el teléfono. Arroba.saboraice.co El teléfono de contacto es 313-805-6471 Pero también nos puede inscribir al Instagram, un DM y ahí lo vamos a estar contestando. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte institucionales aquí en Misión Posible. Pero lo que se viene está bomba. Así que no se despeguen. Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible. Me encanta cuando las emprendedoras llegan con esa emoción de decir, este es mi emprendimiento, hace parte de la economía del hogar, porque mi mamá y yo, dice Natalia, hacemos estos productos a mano, con la dedicación, con el amor, con la entrega y pues con las ganas de salir adelante. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper orgullosa porque día a día estoy luchando por mis sueños junto con mi mamá y llevamos este emprendimiento hace más de 12 años de nuestras vidas y me siento súper contenta. Bueno, Natalia, hablemos entonces de este emprendimiento. Contémosles de qué se tratan. ¿Son accesorios ustedes hacen a mano? Claro que sí. Nosotras fabricamos lo que es el Miyuki totalmente hecho a mano. Hacemos también manillas ensambladas en acero, oro laminado. También vendemos lo que son las cadenas en oro laminado, topitos, tobilleras, esclavas para los hombres, para las niñas. Vendemos para toda la familia. Por aquí tenemos, ¿ese es hecho en quién? Elaborado en Miyuki. Bueno, son diferentes técnicas. Nos decía que trabajas entonces de la mano de tu mamá. ¿Dónde está la mamá? Por aquí tenemos a la señora Amparo. Ahorita la podemos mostrar para contar cómo avance entonces de estas cositas que son artesanales, que uno dice pues son ese hobby que tenemos y lo volvemos en la economía del hogar para salir adelante, son los emprendimientos. Natalia, quiero preguntarte. Cuando trabajamos artesanías es muy importante tener en cuenta que nuestro tiempo, esa dedicación, ¿cuánto se demoran, por ejemplo, ustedes haciendo estas manillas? Claro que sí. Por decir en esta manilla nos demoramos medio día, pero muchas veces desistimos por el tiempo que lleva el trabajo y la gente muchas veces no lo valora. ¿Cuánto vale, por ejemplo, esta manilla? Esta manilla vale 60 mil pesos. Entonces la gente dice no, tan caro, pero ¿por qué? Sabiendo todo el trabajo que nosotros dedicamos nuestro tiempo porque hacemos los accesorios con mucho amor. Luisa, ahí es donde me gusta que podamos compartir con nuestros madrinas o padrinos porque es muy importante el tiempo de un emprendedor cuando uno le dedica mucho tiempo al emprendimiento, a la elaboración del producto, es lo que debemos tener en cuenta a la hora de costear nuestro producto. ¿Qué costo tiene realmente una manilla, una pulsera, lo que vamos a vender? Entonces quiero que aprovechemos este tema para que le preguntemos a Natalia si estamos realizando bien el costeo del producto. Bueno Natalia, pues en primer lugar tener en cuenta esa convicción que tú tienes de sacar adelante tu producto y saber, tener muy claro cuál es el costo de ese producto, tanto en tiempo, en materia prima, no sé, el hilo o no sé qué otro tipo de material utilizas y llevar eso a un costeo, pues a una tabla de ingresos, costos y gastos de tal manera que eso a ti sí te esté generando ingresos. De todas formas sabemos que una iniciativa tiene que llegar a un punto de equilibrio en algún momento, ¿cierto? Mientras tanto aprovechar esta época de pandemia que el gobierno está otorgando tantas facilidades a través de las entidades financieras, por ejemplo en nuestra cooperativa en JFK tenemos tasas muy bajitas para los microempresarios en este momento, tasas que a comparación del sector podemos aprovechar para financiar nuestros proyectos de tal manera que a futuro nos puedan generar buenos ingresos, buena rentabilidad y un buen flujo de caja. Luisa, aún no están ustedes formalizados, están en ese proceso todavía como de investigar. Quiero preguntarte, Luisa, también porque muchos estamos inquietos y es para quién son los beneficios que está ofreciendo el gobierno. Realmente si soy independiente pero no estoy formalizado, ¿puedo acceder a los subsidios o a los créditos que en este momento nos están brindando? Sí, sí se puede, pero es muy importante que a nivel personal cada uno de sus proyectos tenga claro que, bueno, si el gobierno a mí me está otorgando un periodo de gracias de 60 días, no sé, para pagar mis facturas, llevar a futuro esos costos de esas facturas, de tal manera que en mi flujo de caja futuro yo sí estoy en capacidad de pagarlos en un momento determinado. Ah, no, todavía no, porque apenas estoy empezando, entonces tengo que hacer un crédito, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde me sale menos costoso hacer ese préstamo, cierto? Para poderlo financiar y financiar mi proyecto. Natalia, ¿aprendemos a qué misión posible? Claro que sí. Me encanta mucho lo que ella me acaba de explicar porque muchas veces uno no se arriesga como a tomar esos préstamos y esas cosas que nos generan como las cooperativas que ella me está hablando por el miedo a que no va a tener uno con qué pagar o el negocio no le va a dar a uno con qué pagar, entonces de verdad que es una información muy importante y lo voy a tener muy en cuenta. Natalia, hablemos de qué productos, entonces tenemos aquí, tenemos pulseras, tenemos aretas, porque por aquí estábamos los aretes. Claro que sí, manejamos lo que son las manillas en Miyuki, manillas en macramé del infinito, también así tejidas de la coronita que también para las parejas, para los mejores amigos, las mejores amigas, también de la buena suerte, también acá están las de Miyuki que hacemos el diseño que les guste, personalizado, cadenas en oro laminado, anillos en oro laminado. Estas son las cadenas en oro laminado, sí, que estas son por ejemplo para los hombres del hogar. Sí, para hombres y también para las niñas, para las mujeres, manejamos para toda la familia. Por aquí tenemos los anillos, estos son los anillos en oro laminado y el diseño también que deseen. Bueno Natalia, tenemos una tarea para todas esas personas que quieren tener los accesorios en sus manos, quieren lucirlos y ver esas más lindas, ¿cuáles son esos descuentos que podemos dar? Claro que sí, en este momento estoy manejando el descuento en estas manillas de corona, normalmente tienen un costo, las dos por 50 mil y estas van a costar las dos por un costo de 35 mil pesos. De acuerdo, entonces ahí está la promoción y tenemos la tarea de darle un obsequio a ese televidente fiel. ¿Qué vamos a regalarle al primer televidente que suba la foto en Instagram? Claro que sí, le vamos a regalar un par de estas manillas y también le vamos a regalar unas del infinito. Bueno, entonces la primera persona que suba la foto viendo Misión Posible etiquete a arroba. Namare Brilla. En Instagram. En arroba Telemedellín se va a llevar este par de manillas y la segunda persona que suba la foto se va a llevar un par de manillas de estas del infinito. Claro que sí. Natalia, recordemos teléfono y redes sociales. Bueno, nos pueden seguir en arroba Namare Brilla en Instagram y arroba Namare Acesorios en Facebook. Y nos pueden contactar al 301-224-3939. Muchas gracias por acompañarnos. Madrina, ahorita hablábamos de esos plazos para pagar las facturas y es que ahorita en el Senado se acaba de aprobar esta ley de plazos justos que quiere decir que las pymes van a tener entre 60 y hasta incluso 45 días para realizar el pago de las facturas. ¿Cómo reciben hoy todos los emprendedores, las pymes esta noticia? Pues vamos a ver qué dicen los gremios. Se convierte hoy en un importante instrumento para la reactivación de las pymes, asegurando su sostenibilidad y la protección del empleo. El primer año los pagos se harán a 60 días y de ahí en adelante a 45 días, permitiendo esto el flujo de caja de las empresas para su operatividad y para su recuperación. María Elena, así es, miren, las pymes dan cerca del 80% del empleo en nuestro país, de ahí la importancia de cuidarlas. En estos tiempos en los que no hay flujo, no hay liquidez, por así decirlo, porque nuestros grandes compradores pararon el pago de la cartera, nos vemos en esa obligación de decir qué vamos a hacer nosotros. Si a nosotros nos están ingresando dinero, ¿cómo vamos a hacer para hacer el pago a nuestros proveedores? Esa es la importancia de esta ley, poder seguir fomentando el empleo, tener 60 días para el pago de facturas en el primer año y en el segundo, luego de la crisis, 45 días. Desde el sector financiero, ¿cómo ven esta noticia? Pues es una noticia alentadora de cara a los microempresarios, porque para nadie es un misterio que en nuestro país muchos microempresarios aún todavía no están formalizados, ¿cierto? Y representan un gran porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto también, entonces ellos son los que realmente nos pueden ayudar a reactivar la economía y a su vez el deber de las entidades financieras y del gobierno es sacar estrategias que les permitan a ellos poder solventar un poco este tipo de situaciones. Eso sí, tener muy claro la información de cara a estos microempresarios, de tal manera que a futuro esos periodos de gracia o esos plazos que se les están otorgando, sí les permitan ponerse al día en esas obligaciones en un momento determinado. O sea, que realmente esos 60, 45 días que se van a tomar, sí puedan redistribuir la deuda en un plazo para que tengan capacidad de pagar en un momento determinado. Luisa, yo creo que el compromiso de todos, la misión es posible, pero el compromiso también, y es ser realistas, y cómo digo ser realistas, es que hablamos de plazos justos, pero si a ti te pagan, paga. Si a ti te ingresa dinero, ¿por qué dejar de pasar los 60 días? Y por así decirlo, como dicen muchas empresas, están guardando la platica. No, si a mí me ingresa dinero, yo creo que todos tenemos el compromiso de ayudarnos entre todos y también es eso de pagarle a nuestro proveedor. Sí, aquí el llamado es que quienes realmente se acojan a estos mecanismos sean quienes realmente se han visto afectados por la COVID-19, no quienes en su momento todavía tengan capacidad de pago y de cumplir con sus obligaciones contractuales, porque el llamado es precisamente eso, eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante y darle continuidad a nuestros negocios. Continuar negocios y poder seguir fomentando empleo, porque esa es la importancia también de nuestros emprendimientos y de nuestras pymes, como por ejemplo, este emprendimiento que nos está acompañando en estos momentos. Bienvenida a Misión Posible. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por esta oportunidad. No, pues gracias a ti por hacer parte de nuestro programa de Traer Tu Emprendimiento. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, mi emprendimiento se llama La Tula desde 1980. La Tula es un legado de familia. Mis padres, mis abuelos iniciaron este proyecto hace más de 30 años. Mis padres son fabricantes, tenemos nuestra propia fábrica en la ciudad de Júcuta y aquí en la ciudad de Medellín llevamos tres años. Ya contamos con un local en el Centro Comercial Gran Plaza. Bueno, ya sin mencionar las otras marcas, porque la idea es que ellos también hagan parte de nuestro programa y que vengan aquí y nos busquen este espacio. ¿Listo? Luisa, entonces contemos acerca de en qué están elaborados estos productos, que los veo demasiado llamativos. Bueno, mira, nuestros productos son 100% hecho a manos. Nuestros zapatos son espadrilas. Tenemos espadrilas de hombre y de dama. También, pues, digamos, los materiales principales de nuestras espadrilas son la teladril y el yute, que es una fibra natural. También tenemos nuestros bolsos, que son en caña flecha. Tenemos la gorrita como la que tú tienes. Tenemos, también tenemos accesorios, los bolsos, pero principalmente nuestro producto son las espadrilas, que es lo que iniciaron principalmente mis abuelos en 1980. Bueno, Valentina, eres muy joven. Se veo, entonces, continuando con ese legado de los abuelos, del papá, llevando a otras ciudades, porque cuando crecemos, entonces decimos, vamos a expandirnos, vamos a conquistar otros territorios. Llegas desde Cúcuta con estos productos. ¿Cómo ha sido la aceptación? Porque digamos que las costumbres, aunque estamos, somos colombianos, las costumbres son muy diferentes, pero ¿cómo se ha ido adaptando el mercado antioqueño a este tipo de producto? Bueno, mira, realmente aquí en Medellín hemos tenido una aceptación enorme, increíble. O sea, cada día nosotros en nuestra tienda y en nuestra marca estamos haciendo el trabajo fuerte de concientizar a las personas de que realizamos producto hecho por colombianos para colombianos. Entonces, realmente la gente se ha enamorado de nuestros zapatos, de nuestra calidad, de nuestra suavidad, pues de nuestras espadrilas. Y cada vez son las personas que más nos conocen y que llegan a nuestra familia. Mostremos un poquito ahí las sandalias que tenemos por acá a este ladito, si las puedes de pronto tomar. Tenemos sandalias, también tenemos estas espadrilas y los suecos que en este momento, pues es como lo que está súper en tenencia. Bueno, Valentina, ¿cuál es ese descuento que tenemos en estos momentos para nuestros televidentes? Bueno, mira, para hoy tenemos, para todas las personas que nos manden una foto a nuestro Instagram tendrán un descuento del 10%. Bueno, y vamos a dar ese detallito para todos nuestros televidentes. Claro que sí, también para las primeras dos personas que nos manden el capture a nuestro Instagram. Una de ellas va a tener, pues, el regalo de un bolso y la otra, pues, para que también nos escriban, nos manden la foto y también, pues, podrá ganarse un par de espadriles. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo te pareció el emprendimiento? Excelente. No, unas ideas maravillosas. Artesanos, los artesanos colombianos. Bueno, Valentina, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Vamos a ir a un pequeño corte institucional, espero ya regresar. Y continuamos nuestro programa con momentos y regalos. Y es que a quien no le gustan los regalitos y recibir detalles, Sandra, bienvenida a nuestro programa y, pues, que seas tú quien nos presente este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Bueno, les cuento que Momentos y Regalos es una empresa de mujeres creada hace siete años y, bueno, consta básicamente de celebrar las ocasiones especiales con regalos hechos con mucho amor, dependiendo de las necesidades que tengan las personas. Hablemos de qué ejemplos de regalos tenemos, por ejemplo, acá. Bueno, el día de hoy tenemos acá como la línea básica que nosotros tenemos, que son las cajas de vino y de licores. Tenemos toda la parte de las plantas, nos encanta regalar, pues, o hacer regalos con plantas. Entonces, tenemos acá los terrarios. Somos, pues, amantes a las orquídeas. Entonces, tenemos un vivero en donde las cultivamos. Y también toda la parte de los desayunos sorpresos, que es algo, pues, muy tradicional acá en la ciudad. Y además, que es de resaltar que habrán esos tiempos en los que estamos alejados de nuestra familia. Podemos darle esos detallitos, seguir demostrando el amor y el cariño a distancia. Así es. Pero, finalmente, diciendo, aquí estamos. Miren, un desayunito a la casa para el papá, para la mamá, para el novio, para la hermana, la amiga. Entonces, de resaltar esto. Y además, si tienes una línea como muy natural, porque entonces vemos también las plantas. ¿Cómo nace este emprendimiento? ¿Cómo nace la idea de negocio? Bueno, esta idea de negocio nace a raíz de una situación de desempleo. Entonces, de ahí es donde surge, bueno, qué podemos hacer, qué nos gusta hacer. Entonces, todo el tema manual y también muy mezclado la parte del diseño. Entonces, por eso son regalos que son, aparte de personalizados, puedes encontrar como el que está allá. Los diseños en los MOOCs o en los vasos cerveceros los hacemos según lo que el cliente quiera. Entonces, todo es un regalo que no van a encontrar en ninguna parte porque es hecho a semejanza del cliente. Y acá vas a abrir un regalito muy especial que sacamos, que son unas velas aromáticas que son hechas con cuarzo y pétalos de rosa, que también hacen parte como de la línea de nosotros. Tenemos, digamos, como una idea de trabajar muy con otros emprendedores. Entonces, nos gusta esa mezcla de regalitos para todos. Ay, esto huele la locura. O sea, no se imagina, o sea, ¿cuándo se debe prender? Entonces, son regalitos con mucho amor a domicilio. Bueno, ¿cuáles son esas redes sociales? El teléfono, veo que hay variedad de productos. Entonces, lo que usted necesite para regalar tranquilo, que yo creo que lo vamos a encontrar con ustedes. Claro que sí, estamos en Instagram, arroba Momentos y Regalos, también en Facebook y en nuestro sitio web, www.momentosyregalos.com. Bueno, ¿cuál es ese descuento que tenemos para todos nuestros televidentes? Claro que sí, el día de hoy les vamos a regalar el 15% de descuento en toda nuestra tienda. Pueden pagar con cualquier medio de pago. Entonces, nada, los esperamos. Bueno, ¿y ese regalito que les podamos dar a los televidentes? ¿Cantar una velita? ¿El que quieras escoger? Yo escojo, listo, pues yo creo que la velita que es así como el tema diferente, poder tener un aroma, para poder conectarnos, porque en estos días sí que necesitamos meditar, entregarnos a lo que nosotros creamos, pero lo que nos conecte con nosotros mismos y a la tranquilidad y la sabiduría. La primera persona que suba una imagen viendo nuestro programa de piquete, arroba Momentos y Regalos, y también que nos la envíen a nuestro WhatsApp, que ahí lo van a encontrar en las redes. Y arroba Telemedellín, pues se va a llevar este regalo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer parte de Misión Posible. A ustedes por la invitación y los esperamos en nuestra tienda. No, yo quiero aprovechar para decirle a esta madrina, gracias por compartir todo el conocimiento del día de hoy. Fue muy importante crear esos espacios donde ustedes nos dan esos tips tan chéveres, entonces muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes por invitarme, muchísimas gracias y mucha suerte con todos estos proyectos tan bonitos. Muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, por hacer esta Misión Posible. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. ¡Feliz día!